Hoy 28 de diciembre nos encontramos desde el arco iris en el asfalto, una tradición que lleva más de 20 años aquí en la capital nariñense. Desde aquí todo el pueblo de nuestro territorio viene, pinta, expresa sus sentimientos, sus sensaciones, sus anhelos. Queremos dejarlos con este día que es muy especial, porque es la previa al carnaval de negros y blancos. Bienvenidos. El arco iris en el asfalto es una propuesta que nació hace 25 años en un taller que nosotros teníamos llamado Arte Estudio en el barrio El Prado. Ahí nació hace 25 años, lo propusimos como una alternativa a dejar el juego con el agua en primer lugar, porque considerábamos que el agua es un elemento vital ya en esos años y sabíamos que la tierra iba a necesitar del vital líquido. Entonces propusimos una actividad alternativa. En segunda instancia, porque es un evento que promueve la participación ciudadana, comunitaria. No se necesita ser artista, ni dibujante, ni nada. Se necesita querer participar, vincularse, venir en familia, hacer trazos, porque como lo decía Joseph Bowes, uno de los grandes artistas conceptuales, en realidad en el fondo todos somos artistas y entonces queremos que hoy todos seamos artistas, que grafiquemos nuestras alegrías aquí, nuestras ilusiones y nuestras esperanzas, de tal manera que el arco iris se ha convertido en el punto de encuentro y diría yo, en el día uno donde nace el carnaval de negros y blancos, de tal manera que es muy importante, está inscrito dentro de la lista representativa de UNESCO y por lo tanto consideramos que es un evento fundamental para la estructura de la identidad y la cultura de nuestro departamento y de Colombia, por supuesto. El arco iris en el asfalto es una manifestación de toda la creatividad de nosotros los nariñentes, donde podemos expresar con muchos colores muchos de los sentimientos que tenemos a lo largo del año, expresiones de libertad, de felicidad y de todo lo que nos caracteriza. Es una representación de las aguas, de los mares, obviamente es un mensaje para que cuidemos justamente, hoy 28 de diciembre se rompió esa tradición de echarnos agua, me parece que es muy válido representar justamente eso, el poder que tiene el agua dentro de la naturaleza para nosotros, para la humanidad. Hemos pintado aquí a Super Tony que está contra la pólvora porque la verdad es que en los diciembre ya no se está disfrutando mucho porque las mascotas que forman parte de una familia están sufriendo mucho, entonces pues ese es nuestro mensaje, esa es nuestra idea de poder decirle a la gente, mire no más pólvora, no quemen pólvora porque nuestras mascotas sufren mucho. ¡Gracias!